Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson, AstraZeneca. Seguramente ya oíste estos nombres, pero ¿sabes cómo se comparan las vacunas contra el COVID-19 entre sí? Por primera vez se fabricaron las vacunas con tecnología ARN, aunque la tecnología lleva mucho tiempo en marcha. Un artículo del 2018 de Nature Review's Drug Discovery informó que las vacunas de ARNM son prometedoras para combatir varias enfermedades infecciosas. Con la urgencia de la pandemia y la colaboración mundial de los científicos, el calendario para crear una vacuna de ARNM se adelantó. Los científicos tuvieron tiempo de realizar incluso múltiples estudios para comprobar su seguridad. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades explican que las vacunas de ARNM como Moderna y Pfizer, ambas contra el coronavirus, enseñan al organismo a fabricar una pequeña proteína viral inofensiva. La proteína es detectada y neutralizada rápidamente por las células inmunes, pero es tiempo suficiente para que las células inmunes la recuerden. La primera dosis de la vacuna de ARNM actúa como una guía de estudio, preparando a las células inmunes sobre lo que está por venir para afrontar mejor una amenaza potencial. La segunda dosis funciona como el día del examen. El sistema inmune estudió y conoce el material, en este caso la proteína de la espiga. Cuando se encuentra con la proteína vírica, responde desplegando una respuesta inmunológica contundente. Hay varias maneras de hacer una vacuna. Las empresas farmacéuticas AstraZeneca y Johnson & Johnson tomaron un camino más convencional y usaron un virus debilitado o muerto para estimular la acción del sistema inmune. JAMA explica que estas vacunas, llamadas vacunas de vector viral, inyectan un adenovirus debilitado, el culpable del resfriado común que alberga un gen de la proteína de la espiga del SARS-CoV-2. El vector está diseñado para no poder causar la infección. Una vez en las células, libera ADN viral. Las células usan el ADN viral para producir proteínas de espiga inofensivas que alertan al organismo de una presencia extraña. El organismo la destruye, dejando anticuerpos y células inmunes que recuerdan y alertan al sistema inmunológico si se detecta de nuevo. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades confirman que las vacunas con vectores virales fueron bien estudiadas en ensayos clínicos y son eficaces para acabar con las enfermedades infecciosas mortales. La conclusión es… A diferencia de las otras vacunas contra el coronavirus, la de Johnson & Johnson es una vacuna de una dosis que crea una respuesta inmune robusta. Esta única dosis es un 66% eficaz para prevenir la infección moderada y grave por coronavirus y la hospitalización. Cody Meissner, especialista en enfermedades infecciosas pediátricas de la Facultad de Medicina de la Universidad Tufts, explicó en una reunión del Comité Consultivo de la FDA, Es importante que nadie piense que una vacuna es mejor que otras. Todas parecen ser iguales de eficaces para prevenir una enfermedad grave que necesite cuidados intensivos y la muerte. La doctora Sandra Fryhofer, internista, dijo a la American Medical Association, Lo bueno de la vacuna de Janssen, Johnson & Johnson es que es una dosis y ya. No hay necesidad de una segunda. Puedes vacunarte en una sola visita. Aparte de Johnson & Johnson, las demás vacunas en circulación al momento de la creación de este video requieren dos dosis para lograr la inmunidad completa. Un informe de febrero del 2021 en JAMA explica que el ensayo clínico de Moderna y Pfizer se encontró una reacción inmune relativamente débil semanas después de que las personas recibieran una dosis. Pero hubo una respuesta inmune más robusta al administrarse una segunda dosis. JAMA también advierte que la inmunidad parcial podría conducir a una menor protección contra las variantes de coronavirus. JAMA lo expresó claramente. No hay pruebas de que las personas que reciben solo una dosis tengan una protección adecuada a largo plazo contra la infección por coronavirus. Se discutió mucho sobre la eficacia de una sola dosis de la vacuna de AstraZeneca, pero la Organización Mundial de la Salud sigue recomendando dos dosis. Dicen que es necesario seguir investigando para comprobar los efectos a largo plazo de una sola dosis. Si te administras la vacuna AstraZeneca, debes volver para recibir la segunda dosis, pero no por un tiempo. Un estudio pre-impreso, es decir, que aún no fue revisado por los científicos, sugiere que programar las dosis con mayor separación puede proporcionar una inmunidad mejor. Según los resultados, la vacuna tenía una eficacia del 82,4% cuando se esperaba tres meses, en comparación con la eficacia del 54,9% observada con seis semanas de diferencia. La OMS también recomienda un cierto tiempo entre las dosis, concretamente entre ocho y doce semanas, o entre dos y tres meses. Siendo esencial recibir dos dosis de la vacuna Moderna o de la Pfizer en Estados Unidos, y aunque deberías hacer lo posible por acudir a tu cita programada, hay cierto margen de maniobra. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades dicen que la vacuna de Pfizer-BioTec debe administrarse con 21 días de diferencia y la de Moderna con 28 días. El calendario refleja el momento en que se administró la segunda dosis en los ensayos clínicos. Los CDC recomiendan respetar la fecha de la cita siempre, pero la eficacia de la vacuna no debería cambiar si la segunda dosis se administra cuatro días antes. Y si debes retrasar tu segunda dosis, ambas vacunas de ARNM pueden administrarse hasta seis semanas luego de la primera inyección. La vacuna de AstraZeneca no fue autorizada para su uso en los Estados Unidos, porque el fabricante aún no solicitó una autorización de uso de emergencia a la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos. Cuando AstraZeneca anunció sus resultados iniciales de 90% de efectividad, pronto salió a la luz que se usaron diferentes dosis en el ensayo dando resultados inconsistentes. En marzo del 2021, AstraZeneca mostró los resultados de su ensayo de fase 3 que mostraban gran eficacia y ningún problema. Pero en menos de un día, el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas publicó un comunicado diciendo que AstraZeneca incluyó información obsoleta del ensayo, proporcionando una visión incompleta de su eficacia. La vacuna también fue criticada por causar coágulos en la sangre, por lo que algunos países suspendieron su uso. La Agencia Europea del Medicamento lo encuentra riesgoso. Basándose en los resultados, AstraZeneca anunció en abril del 2021 que actualizaría la etiqueta de su vacuna para incluir la advertencia. ¿Podría esta vacuna llegar a los Estados Unidos? El Dr. Anthony Fauci, el principal especialista en enfermedades infecciosas de Estados Unidos, dijo a CNN en abril del 2021, A finales del 2020, los científicos encontraron varias cepas con diferentes mutaciones en la proteína de la espiga del coronavirus. La variante B.1.1.7, también llamada alfa, es un ejemplo en el que las mutaciones la hicieron más transmisible y mortal. Desde su aparición en el Reino Unido, se convirtió en la cepa dominante en Estados Unidos. Otras cepas, como las de Sudáfrica y Brasil, tienen mutaciones que las hacen indetectables por el sistema inmunitario. Las vacunas de Moderna y Pfizer se crearon antes de que las variantes preocupantes empezaran a circular por el mundo. No obstante, Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson demostraron ser eficaces contra la variante B.1.1.7. Además, la vacuna de Johnson & Johnson se probó en ensayos clínicos en Brasil y Sudáfrica cuando la variante circulaba. Y aunque la vacuna de Johnson & Johnson tiene una eficacia general menor que las vacunas de Moderna y Pfizer, la Universidad de California en San Francisco explica que muestran una fuerte protección contra la infección grave y la hospitalización. Aunque es raro, las reacciones alérgicas a la vacuna contra el coronavirus pueden ocurrir en personas con historial de alergias después de las vacunas. Rina Pottle, médica en Medicina Familiar y Atención Urgente en Garnet Health. Le dijo a Verywell Health, Los datos iniciales mostraban una probabilidad de 1 entre 100.000 de tener una reacción grave. El riesgo general sigue siendo pequeño, pero en el grupo de personas que sí tuvieron una reacción grave, más del 70% tenía antecedentes de alergias graves. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades afirman que pueden producirse reacciones alérgicas por un ingrediente de la vacuna. Aconsejan a los alérgicos al polietilenglicol que eviten las vacunas de Moderna y Pfizer y en su lugar traten de recibir la vacuna de Johnson & Johnson. Por otra parte, no debes recibir la vacuna de Johnson & Johnson si tienes alergia al polisorbato. Solicite la vacuna de Moderna o de Pfizer. Los CDC explican que es importante discutir con tu médico si la vacuna es segura para ti, siendo alérgico potencial a algunos de sus ingredientes o alérgico a otras vacunas. Para acabar con la pandemia, el mundo debe alcanzar la inmunidad de rebaño. AstraZeneca podría ser la clave para lograrlo. Según Business Insider, AstraZeneca se comprometió a no obtener beneficios de su vacuna en la pandemia. Además, su fabricación y distribución hacen que sea más barata de distribuir que las vacunas de Pfizer y Moderna. A diferencia de las vacunas de ARNN, la de AstraZeneca puede almacenarse en un frigorífico normal hasta seis meses. AstraZeneca dijo en un comunicado, La sencilla cadena de suministro de la vacuna, nuestra promesa de no obtener beneficios y nuestro compromiso equitativo y oportuno significa que será asequible y estará disponible en todo el mundo, suministrando cientos de millones de dosis en el momento de su aprobación. La conveniencia de la vacuna de AstraZeneca ayudará a que las vacunas sean más accesibles para los países que no pueden competir con los pedidos masivos de vacunas de Estados Unidos y el Reino Unido. Una desventaja de las vacunas Pfizer y Moderna son sus requisitos de almacenamiento. Deben almacenarse en congeladores especiales. Según Science News, el ARNM es frágil y debe mantenerse congelado para garantizar que no se rompa antes de la inyección. Los requisitos inflexibles de almacenamiento lo hacen menos viable para algunos países. Jessica Adwell, científica adjunta de la Escuela de Salud Pública Bloomberg de la Universidad John Hopkins, declaró a VeryWell Health, Hacerlo en países de renta alta como Estados Unidos es una cosa. Tratar de hacerlo en países de ingresos bajos y medios, donde incluso una temperatura normal de 2 a 8 grados centígrados es similar a la de un frigorífico, puede ser realmente difícil. Los efectos secundarios de las vacunas pueden no ser agradables, pero no son algo malo. Son una señal de que tu cuerpo se entrena y prepara para eliminar el coronavirus si aparece. Aunque los efectos secundarios son una buena señal, no son divertidos. Healthline reveló que menos personas se informaron de efectos secundarios con la Johnson & Johnson en comparación con las de ARNM en los ensayos clínicos. Y la mayoría de los efectos secundarios de las vacunas de ARNM tienden a ocurrir luego de la segunda dosis, lo que no es un problema con la dosis única de Johnson & Johnson. Claro, esto no garantiza que la Johnson & Johnson siempre tenga efectos secundarios más leves. En abril, la FDA suspendió temporalmente el uso de la vacuna de Johnson & Johnson para analizar seis informes de graves coágulos de sangre tras la vacunación. La FDA reveló el 23 de abril. Levantamos la pausa basándonos en la revisión de los datos disponibles por parte de la FDA y los CDC, en consulta con expertos médicos y en base a las recomendaciones del Comité Asesor sobre prácticas de inmunización de los CDC. Llegamos a la conclusión de que los beneficios conocidos y potenciales de la vacuna Johnson supera sus riesgos conocidos y potenciales en personas de 18 años o más. Todas las vacunas autorizadas por la FDA de Estados Unidos son eficaces contra el coronavirus, pero las cifras muestran que difieren en cuanto a su eficacia. StatNews reveló que la vacuna de Pfizer tiene una eficacia del 95% en la prevención de la infección sintomática por coronavirus luego de dos dosis. En cambio, la vacuna de Moderna tiene una eficacia del 94,1%. La vacuna de una dosis de Johnson & Johnson es un 66% eficaz contra la infección moderada o grave por coronavirus a nivel mundial, un 72% en Estados Unidos, un 66% en Sudamérica y un 57% en Sudáfrica. Las diferencias se deben a las variantes. Moderna y Pfizer publicaron sus resultados clínicos antes de la aparición de las variantes. Por ello, es difícil comparar las vacunas al ser creadas en distintos momentos de la pandemia y con poblaciones distintas. Según StatNews, las vacunas de coronavirus de Moderna y Johnson & Johnson están autorizadas para personas mayores de 18 años en Estados Unidos. Y la Agencia Europea del Medicamento aprobó la vacuna de AstraZeneca para personas de 18 años en adelante. La vacuna de Pfizer fue autorizada primero para personas mayores de 16 años. En abril del 2021, Pfizer presentó la solicitud a la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos para ampliar la autorización de uso de emergencia a personas de entre 12 y 15 años, basándose en un ensayo pediátrico donde la empresa vio una eficacia del 100% previniendo infecciones graves. Al mes siguiente, la FDA autorizó su uso en niños de 12 a 15 años. Al momento de la creación de este video, Moderna y Johnson & Johnson realizan ensayos clínicos para comprobar la seguridad y eficacia de sus vacunas en adolescentes. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de The List sobre tus temas favoritos vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.